El Banco Central de Honduras ha emitido en las últimas horas su informe sobre el envío de remesas donde se da a conocer que al 21 de diciembre se han recibido en envío de remesas 8.312 millones de dólares superando a los 7.422 que se recibieron en el año 2021. Son aproximadamente 8.500 millones de dólares que no resuelven el problema económico pero al menos lo atenúan, lo amortiguan y de esta manera muchas familias logran sobrevivir y a nivel macro pues esto resuelve un poco el problema de la oferta de divisas. Pero dentro de esta buena noticia está el otro lado de la moneda y es que según economistas se debe de ver con mucha preocupación ya que significa que este año aumentó la migración y que el costo de la vida es más alto. Bueno, en promedio se está recibiendo alrededor de 130, 150 millones de dólares semanalmente más bien la preocupación es que el incremento de remesas tiene causas profundas y estructurales del país es decir, lo que se está viendo es que más personas se han ido y también por el costo de vida las personas allá en Estados Unidos, en España y en otras partes del mundo tienen que enviarle más dinero a sus familiares porque la canasta básica se ha disparado enormemente. Las políticas económicas están fracasando y por ello el reflejo de incremento en envío de remesas. Bueno, la migración no solamente va de o se origina en países como Honduras ya lo vemos esta cuestión masiva y incluso cifras récord de gente de Haití, de Venezuela, de Cuba e incluso de muchas naciones africanas pero al final en el caso de Honduras a nivel macro se puede ver de que hay un beneficio entre comillas aunque hay que tener claro que esta gran cantidad de personas que envían remesas no son un reflejo del éxito de las políticas económicas sino que más bien todo lo contrario. Al cierre del año 2022 las cifras estarán llegando a los 8.500 millones de dólares según estimación del Banco Central de Honduras con las imágenes de Miguel Ordóñez y la edición de Gustavo Cortés Alex Cáceres, hable como habla Televisión Digital